Para sobrineros agrícolas de guerra Vamos a bailar Música El final de nuestra historia Escúchala Vamos a bailar El final de nuestra historia Vamos a bailar Escúchala Bien, 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 bien Vamos, vamos, vamos Vamos Y este es el estilo y el sabor Así se llama Venga, el saludo a Monse Y este es el famoso chino En Santa Inés, Agua Tempan Escúchala Muñeca de Callejón Y para el magnífico inquieto básquet Para todos los villanos Esta noche en Vega Música Venga, el saludo para Angelito Esquivo Esta noche Ahí va el sabor Ahí va el sabor Venga, el saludo para Angelito Esquivo Y su partida Venga, el saludo Se ve El final de nuestra historia Este tema para una persona especial Allá en la miseria poblana Prepárate el viquis Con amor Póngale sabor Música 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 Para el monstruo de los escuadrones Plaza Loja Chibeternet Oye que es Para una sin ley Con el magnífico Provención es Cinti El magnífico Rojas, rojas Inalcanzables pequeños pitufos Sacanay Caralitos MC Parpi Popi Quijón Divo Barrizo 9 Barrizo 9 Damaquitos tuya Santa Cruz Positos Axa Kralica Ayatlas Kralica Lucas María Rejos En Toluca Zuniño C Para Joker Vamos a ver El final de nuestra historia Amar